hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en el programa son y vegas vamos a aprender a crear un espectro de audio neón tal y cual lo viste al inicio del vídeo bueno acá tenemos el ejemplo si lo tienes vamos al menú archivo nuevo documento y vamos a elegir un documento con una anchura de 1920 píxeles y una altura de 1080 para que esté en hd damos a aceptar luego nos vamos a archivo vamos donde diga importar medios haces clic ahí y vas a elegir los elementos por ejemplo tenemos ceniza azul el espectro el audio y algunos diseños ya lo seleccionas todo a abrir bien acá tienes los materiales necesarios para hacer el espectro bien ahora una pregunta y cómo hago el espectro de un audio no bueno para hacer el espectro de cualquier música simplemente en son y vegas arrastras hacia la pista de vídeo tu audio al no tienes luego te vas a archivo te vas donde diga renderizar como y acá vas a buscar donde diga audio a y efe ya ese es para el espectro ya se explica acá donde diga a y efe como ves acá tiene una extensión de ahí efe le puedes poner un nombre espectro y eso es con lo que nosotros podemos crear el espectro de audio muy bien excelente una vez dicho eso pues voy a arrastrar los materiales primero la música ya luego voy a arrastrar también esta silueta voy a arrastrar suelto y se va a crear automáticamente una pista de vídeo voy a ampliar ahí lo tienes y voy a crear clic derecho una nueva pista de vídeo en este caso esta pista de vídeo va a ser para el espectro ya vamos a hacer clic derecho y vamos a elegir donde diga insertar evento vacío ya no te olvides insertar evento vacío hacemos clic se nos va a generar este rectángulo y que tenga el mismo tamaño que el audio fíjate acá tiene que tener el mismo tamaño y acá es donde va a ir nuestro espectro musical muy bien ahora como hacemos que salga el espectro para ello te vas a ir al menú efectos de vídeo vas a buscar el siguiente plugin debes tener instalado en tu computadora el plugin bcc ya buscas el plugin llamado acá está se lo ves cilindres dice no bueno este este efecto de vídeo lo vas a arrastrar sobre el evento vacío ya arrastras sueltas muy bien se va a aparecer esta ventanita y en esta ventanita es donde tenemos que hacer los cambios en primer lugar queremos que aparezca el espectro ¿verdad? te vas a ir a la opción que diga dice enable bit reactor si lo ves acá le haces check acá le haces check y acá es donde vamos a importar nuestro espectro hace clic donde diga archivo externo acá y justamente tienes que hacerle clic al espectro al archivo AIFF ya le haces clic abrir y te va a salir el espectro de forma automática muy bien acá vamos a hacer algunas algunos cambios de nuestro espectro te vas a ir a la zona inferior y vas a hacer clic donde diga audio spectrum option o opciones del espectro haces clic acá y acá te va a salir un montón de opciones tú puedes cambiar si deseas yo voy a elegir en este caso las siguientes voy a elegir en este caso 64 fíjate para que haga las barras más pequeñas luego de eso puedes cambiar también la escala para que no sea tan alta un poco más baja en este caso estoy en 100 lo dejo en 100 no hay ningún problema y ahora nos vamos a ir a la parte inferior donde diga smooth thing si lo ves acá dice 5 en vez de 5 vamos a escribir 2 ya es un cambio que tenemos que hacer esto es para que las líneas sean más largas no sean como rectángulos ya muy bien una vez que hacemos este cambio nos vamos a ir a la otra opción donde diga audio grab option no ahí está ahí abajito nos vamos acá y en opacidad vamos a escribir 80 ya acá esto significa la opacidad del gráfico está en 50 le vamos a poner 80 muy bien ya está cerramos excelente ahora ahora le vamos a aplicar otro efecto de video son tres efectos que tengo que aplicar vamos a ir a donde diga bcc colorice buscas por acá acá está bcc colorice y en el bcc colorice vamos a hacer cambios entonces arrastras hacia el evento vacío clic suelta muy bien y acá vamos a hacer un cambio ya nos vamos a ir al color número 3 acá ahí y con el goterito con este goterito le haces clic y luego vas a hacer clic acá al audífono clic para que tenga el efecto celeste cerramos nuevamente la ventanita y aplicamos otro efecto de video te vas a ir donde diga fill con la F bcc fill glow este justamente este efecto de video es el que hace el efecto de neón ya el bcc fill glow bien lo hacemos arrastramos hacia el evento vacío en esta ventana la intensidad del neón le vas a poner en 40 le pones 40 y como ves ya bajó el resplandor muy bien ahí tienes ya el neón ahora fíjate que en la parte derecha en la parte derecha hay como un rectángulo grande cierto el celeste oscuro vamos a ocultarlo ya para ello vamos a crear una nueva pista de video sobre el evento vacío clic derecho insertar pista de video le haces clic ahí y luego te vas a ir donde diga generadores de medios ya buscas generadores de medios eliges el color negro y arrastras hacia la pista nueva clic sueltas muy bien x y ampliamos también del mismo tamaño ahí lo tienes que el audio como ves todo se ha vuelto oscuro entonces ahora lo que queremos también voy a ocultar la pista lo que queremos solamente es que se oculte en la parte derecha cierto y es por eso que necesitamos crear una máscara como lo hacemos pues acá como ves en la parte inferior de esta pista tenemos tres opciones tú le haces clic a la segunda donde diga recorte de evento haz clic ahí te va a aparecer esta ventanita ya esta ventana te aparece vas a desactivar esta opción de acá acá dice sincronizar cursor lo desactivas ya y luego te vas a ir donde diga máscara acá donde diga máscara le haces check acá máscara y luego acá hay como un rectángulo no sé si lo ves ahí lo tienes haces clic y dibujas un rectángulo en la parte derecha de este rectángulo negro ya dibujas ahí y como ves se creó ese rectángulo mira si yo lo muevo a la derecha se va a ocultar más entonces uno elige el tamaño de acuerdo al grosor de ese ahí está un poquito más por acá lo pongo más para acá se nota entonces lo voy moviendo moviendo hasta que se oculte muy bien ahí se ocultó ahí lo dejo ya cerramos esta ventanita y ya está quedando como ves ya está quedando acá tenemos una silueta esta silueta vamos a moverlo a la parte superior ya vamos a arrastrar la silueta encima del espectro arrastramos como ves sigamos arrastrando arrastramos y hasta que quede en la parte superior muy bien ahora vamos a crear otra pista nueva clic derecho nueva pista de video y en medios de proyecto vas a arrastrar el rectángulo png acá lo tienes ya vas a arrastrar y lo pones por acá y arrastras como ves ahí ya está quedando poco a poco nos falta algo más nos falta la silueta blanca para ello encima de la pista donde está la silueta negra haces nuevamente clic derecho insertar pista de video y acá dice neón si lo ves acá tenemos neón y vas a arrastrar justamente en esta pista nueva arrastras sueltas y aumentas el tamaño y como ves ya está quedando nuestro efecto muy bien ahora si te fijas bien las barras están muy pequeñas no se nota bien entonces que vamos a hacer para que estén más arriba vamos a hacer lo siguiente no te olvides en donde está el espectro el espectro en mi caso es esta pista ya esta de acá si muy bien entonces hay que moverlo más hacia arriba ya como hacemos eso pues te vas a esta opción de acá donde diga movimiento de pista acá movimiento de pista le hacemos clic y acá te va a salir esta ventanita ahí lo tienes la ventanita y lo único que vas a hacer en esta ventanita es moverlo más hacia arriba este rectángulo habilita impedir movimiento en X para que no se mueva a la izquierda o a la derecha solo que se mueva hacia arriba y abajo muy bien ahora simplemente mueves este rectángulo lo mueves hacia arriba fíjate como las barras poco a poco comienzan a subir ahí y más o menos ahí lo dejamos ¿lo ves? ya lo tenemos ahí las barras ahora nos vamos a ubicar vamos a crear acá una pista nueva siempre generando pistas nuevas ¿no? clic derecho insertar pista de video ahí lo tienes esta es la silueta blanca ¿no? si lo ves silueta blanca y encima lo estoy colocando la pista nueva y vas a arrastrar donde diga cenizas azules acá lo tienes cenizas azules y arrastras justamente a esta pista nueva arrastras sueltas vamos a separar vamos a separar la pista del efecto de su audio para ello vas a presionar la tecla U presionando la tecla U lo que logramos es separar este audio del video entonces hacemos clic al audio pues que no tiene audio suprimimos y eliminamos esta pista clic derecho eliminar pista ¿ya? para que no ocupe mucho campo si deseas lo puedes dejar no hay ningún problema ¿ya? acá tenemos estas luces ¿no? azules como fuego y vamos a cambiar al tamaño de nuestro evento arrastramos muy bien ahora lo que ha pasado acá es que no se nota nada ¿no? no se nota lo que hay atrás entonces te vas a ir a esta opción de acá lo que se llama modo de composición acá acá modo de composición le vas a hacer clic acá modo de composición y vas a elegir pantalla siempre que tengas fondos negros ¿no? fondos oscuros y tú quieras que se vuelvan transparentes eliges pantalla y con eso vas a lograr transparencia ya hacemos clic y como ves ya el fondo negro se volvió transparente muy bien prácticamente ya estamos terminando vamos a escribir algo acá arriba vamos a hacer nuevamente una pista de video clic derecho insertar pista de video y vamos a escribir algo ya para escribir en esta pista nueva hacemos clic derecho y eliges donde diga insertar medio de texto ya es cuando quieras escribir insertar medio de texto te va a salir esta ventanita si lo ves bueno vas a elegir vas a cambiar a un tamaño de 12 lo voy a dejar a 16 ya para que se vea grande y lo mueves acá hay como un cuadradito en el texto y lo mueves para acá abajo lo arrastras ahí y lo pones para acá abajo lo estás mirando verdad y ahí si ya tienes que elegir el tipo de letra que quieres el tamaño de letra que quieres yo lo voy a dejar grande para que lo veas ya tú ya cambias la posición y el tipo de letra si deseas muy bien lo dejo acá voy a colocar acá Carlos Nun Tutoriales muy bien ahí lo tienes cerramos la ventana y este texto lo vamos a hacer grande todos tienen que tener la misma medida no te olvides arrastramos y que tenga la misma medida muy bien ahí lo tenemos tenemos el texto claro acá me falta un texto un texto izquierdo eso lo haces tú bien a ver veamos si está todo bien ahí está el juego las barras falta iluminar mi texto y falta iluminar estas siluetas blancas ¿no? dale efecto neón es fácil mira acá tenemos el texto ya entonces para que esto tenga efecto de luz te vas a ir nuevamente donde diga efecto de video y eliges nuevamente neón y arrastramos hacia el texto clic sueltas y en esta ventana lo puedes dejar en 60 o lo puedes cambiar yo lo voy a dejar en 40 voy a bajar un poco la intensidad ya para que no esté tan fuerte cierro ventana X y ahora voy a crear el neón de las líneas blancas acá están las líneas blancas mira ahí está hay que darle luz hacemos nuevamente el mismo efecto PCC Fill arrastramos hacia esa pista y acá le vamos a un poco más de intensidad bueno sale esta ventanita está en 60 le voy a colocar así para que alumne más ya y como ves ya alumbra más la silueta blanca ya hemos terminado nuestro espectro de audio neón espero que te haya gustado el tutorial si fue así dale un like al video y suscríbete al canal nos vemos en otra oportunidad y suscríbete al canal